Agentes del Organismo de Investigación Judicial detuvieron a un hombre de 58 años de edad, quien figura como sospechoso del delito de agresión con arma contra dos hombres. De acuerdo con el informe preliminar, al sujeto se le relaciona con dos causas ocurridas en horas de la tarde en el mes de abril de este año, en el sector de Playa Matapalo en Saabegre. Trascendió que, al parecer, las personas se recogían pipas en las cercanías de la playa, cuando en determinado momento y por circunstancias que se investigan, el sospechoso los amenazaba, siendo que en el primer caso, en apariencia, disparó cuando el ofendido se retiraba del lugar, mientras que en otra ocasión, aparentemente, disparó en dos ocasiones contra otro hombre sin lograr impactarlo. Los agentes del OIJ realizaron varias diligencias de investigación, logrando identificar a este hombre como el sospechoso de cometer estos hechos, por lo que, al ser las seis de la mañana de este miércoles, allanaron una vivienda en ese mismo sector, donde se logró la detención del sospechoso. El detenido quedó con un informe a las órdenes del Ministerio Público, para que se determine su situación jurídica.